35.000 escolares perderían su beca por atraso de los directores en actualizar sus datos en FONAVE. Los financiamientos se trasladarían a otras personas necesitadas. Algunos directores de escuelas del país ponen en riesgo la beca de sus alumnos. Según el Fondo Nacional de Becas, 35.000 escolares todavía no actualizan sus datos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, las personas sí realizaron el trámite, pero el encargado del centro de estudios no. Que todos los centros educativos nos manden los listados de actualización con los estudiantes que estaban en convocatorias, que fueron ahora en las primeras semanas de febrero, y con todos los demás estudiantes que no han actualizado datos hasta ese momento, para que sigan manteniendo el beneficio. El plazo como límite máximo se extendió hasta el 12 de marzo. A partir del día siguiente, las ayudas se trasladarán a alguna de las 110.000 personas que están en la lista de espera. Vayan al centro educativo, pregunten con el encargado de becas cómo está en este momento la gestión, y si queda algo pendiente, que actualicen información. Si yo se realizó el trámite y no recibió el primer pago, es mejor que se comunique al 8000 Fonave, es decir, 8000 63 32 23. ¡Gracias!